Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Necesito más de lo que me das Ya no tengo miedo y dejo todo atrás Quiero soñar retos sensual Si cuanto más de vida puede ser tu real I wanna make you feel, make you dance Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Real 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 Necesito más de lo que me das Ya no tengo miedo y dejo todo atrás Quiero soñar ritmo sensual Un segundo más de vida puede ser tan real I wanna make, 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 make you feel Make, make, make you dance Make, 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 make you feel Make, 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 make you dance Make, 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 make you feel Make, 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 make you dance Make, 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 make you feel Make, 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 make you dance Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor, caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Real, real Real, real Real, real Real, real Gracias por ver el video.